Te amarramos con mi logan gorra y si suena el clac clac te recomiendo que corra ¿Ya? 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 ¿Estás sobrado? ¿Tienes que reír? ¡Oh! ¡Ay misma! Estaba loco con 5 años Yo no creo que hubiera peligro que quitar a esa, ¿no? No, no, no Ya me ha recaudado un poco Ya me ha recaudado un poco El diablo